De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio. Los saludamos hoy en Son Soñando, el programa del canal Sonson TV que quiere llevar a todos sus hogares las historias del pueblo y de su gente. En Son Soñando tuvimos el gusto de hablar con tres artistas que han contribuido de manera significativa a que la cultura de Sonson trascienda y sea conocida en muchos lugares. A la señorita Amanda Villegas hemos tenido la oportunidad de entrevistarla en Sonson TV por varias ocasiones, pero el día de hoy vamos a conocer su lado artístico y hablar sobre esta pasión de la pintura que la ha acompañado por varios años de su vida. Estamos en Sonsoneando hoy, conociendo un poco sobre el arte sonsoneño y pues sin discusión alguna para hablar de arte sonsoneño, pues tenemos que entrevistar a los artistas sonsoneños. En este espacio, como se los he dicho en muchas ocasiones, he tenido la fortuna de hablar, conversar, conocer sobre Sonson, pero también sobre esas personas, su vida maravillosa, su contribución al municipio, a temas culturales, históricos, bueno, en diferentes ámbitos. Y afortunadamente, pues tengo hoy la presencia de la señorita Amanda Villegas, quien en muchas otras ocasiones he tenido la fortuna de conversar y hablar con ella y conocer de Sonson y de su vida, que hace parte de la historia de Sonson y quien le ha dedicado años a amar a Sonson, a cuidar su cultura, a cuidar a Sonson y a conservar lo que tenemos. Entonces, para ella también un agradecimiento que sea este espacio. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos conviene hoy y es el arte que tiene la señorita Amanda dentro de muchos. Yo le conozco varios, creo que habrá algunos que quizás no hemos tenido la fortuna de hablar. Por ejemplo, a mí me encanta la caligrafía de la señorita Amanda, me parece espectacular. Pero vamos a hablar sobre el arte de la pintura. Para quienes no saben, además que muchos sí lo conocen, la señorita Amanda también se dedica a pintar y han visto por ahí uno que otro cuadro. Yo he tenido la fortuna de estar en su casa. Por ejemplo, hoy estamos en su casa y me quedo asombrado de la belleza como ella pinta. A mí personalmente, hoy en día, pues es un tema del arte moderno, el arte contemporáneo. Y personalmente, a mí, a John D'Airo, pues no me llama mucho la atención. A mí me gusta mucho más el arte viejito, el de hace algunos años. Y creo yo que la señorita Amanda lo conoce muy bien y se ha dedicado su vida a pintarlo y a retratarlo. Señorita Amanda, bienvenida a este espacio. Gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Y que hablemos de esa arte tan bonita que tiene usted aquí, es pintar. Gracias, D'Airo. Muy amable. Es decir, todo lo que usted ha dicho, se lo agradezco mucho. No merezco tanto elogio. Pero de todas maneras, con mucho gusto. Lo que yo pueda contribuir a darles algún... A ti, con conocimiento, con mucho gusto. Señorita Amanda, no es por la ambela, ni mucho menos, ni porque me vaya a regalar nada. Pero quienes conocemos un poquito de su vida, sabemos que usted se ha dedicado a amar y a crear a su zona, a su cultura, y a protegerlo y a promulgarlo. Bueno, señorita Amanda, contemos un poco de cómo inicia usted en el tema de la pintura. Cómo llega, cómo se da cuenta usted que usted tiene esta arte de pintar. Porque no todos, desafortunadamente, nacemos con estas habilidades y estas cualidades. Pues a ver qué le dijera D'Airo. Yo desde muy niña, tuve una tía, tuvimos una tía, hermanita de mi mamá, que pintaba. Pintaba hermoso y todo. Pero uno, pues, pasaba desapercibido, como que no le interesaba. Pero fuimos creciendo y yo fui viendo, pues, que qué belleza como ella pintaba. Y me entró como la curiosidad y la gana como de yo aprender. Y, efectivamente, algún día ella me estaba pintando un cuadrito y entonces ella me explicaba cositas y todo. Y yo poco más entendía, pero bueno. Entonces, ese año le dije, le dije yo a mi mamá, a mi mamá, le dije, yo quiero que el niño de Dios me traiga unos colorcitos de los que tiene Luisita. A ver si de pronto ella me enseña y yo hago alguna cosita. Y sí, me trajo una caja de óleos, una cajita que todavía la conservo, muy llena de colores. No, pues, esa fue la emoción más grande. Entonces, la tía me dio los primeros pasitos, pues, me los llevó ella. Y pinté un cuadrito que lo tengo allí también. Y alguna vez, cuando yo salí, me gradué, que las hermanas me dijeron, quédese con nosotros. Y enseña aquí un añito, dos, lo que quiera usted. Y también le dijo a otras compañeras, entonces nos quedamos. Y un día me dijo la hermana secretaria, vino una hermana que se llama, es la hermana Emilia del Carmen. Ella ya es muy vieja, pero es una artista. Esa no, 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 eso es qué belleza, cómo pinta. Díjale que le dé unas clasecitas, que le enseñe. Y entonces, bueno, una vez me encontré con ella, entrando al colegio, y le dije, hermana, he sabido que usted pinta muy bien, y todo, que he dicho que me diera unas clasecitas. Y dijo, no, yo ya no doy clases. Ella como que estaba nerviosa y tal, y por eso se vino un tiempito para acá. Bueno, entonces yo no dije nada, absolutamente, sino que seguimos. Y otro día entré y estaba con las hermanas reunidas en el patio. Y me dijo, es donde hoy es la normal, ¿cómo es el colegio Celia Ramos? La Celia Ramos, la básica primaria. Correcto, ahí estaban sentaditas todas cuando la hermana me llamó. Venga, usted la pintura, ¿cierto? Y le dije, sí, hermana, ¿cómo no? Y dijo, ¿y usted quiere pintar o qué? Y le dije, sí, hermana, qué bicha, aprender, he sabido que usted es una gran artista. Y entonces me dijo, sí, yo enseñé aquí en este colegio hace muchos años. ¿Usted qué apellido es? Como que en ese tiempo, ella conoció tantas alumnas, a ver si de pronto había alguna que hubiera conocido de la familia mía. Entonces yo le dije que era pues Villegas Escobar. Y me dijo, ay, yo le enseñé a una que se llamaba Ema. Y le dije, esa era prima mía. Dijo, ¿cómo así? Le voy a enseñar a pintar. Oiga, y esa fue pues ahí mismo. Ella muy querida, los sábados me iba un ratico y me enseñaba hasta que aprendí. Ella me enseñó muchísimas cosas, a preparar el lienzo. Ya hoy los venden y todo, ya es muy distinto. Pero ella me enseñó todos los pasos hasta finalizar. Y le digo una cosa, son cuadros que no se dañan. A nosotros, la hermana me enseñó a mí lo que ella aprendió. Que era pues muy manual, era una cosa pues muy de lógica. Ya pasó el tiempo y tuve oportunidad de hacer exposiciones. Sí, varias exposiciones. Bueno, aquí hice varias. En la Biblioteca Municipal, en la Casa de la Cultura, en el Palacio Municipal también. Fuera de Sonsón también, en Medellín, en Bogotá. Y hasta en México. Sí, yo participé en México en una exposición colectiva. Porque yo participé en exposiciones personales, que era toda la obra mía. Y en colectivas, por ejemplo, de los maestros. Entonces, varios participábamos con una o dos obras. O sea, que las obras suyas, digamos que todas las que hizo, las conservó usted o algunas de ellas, las vendió, las donó, las regaló, digamos que están esparcidas. Sí, están esparcidas. Están esparcidas porque, por ejemplo, cuando yo participé en el 76, en una exposición, en un concurso de empleados oficiales en Bogotá, como nosotros seamos empleados oficiales, pues los de la industrial, los profesores, yo participé. Y resulta que hasta me gané el primer premio. Me gané el primer premio entre los maestros. Porque también hubo, eran veterinarios, profesionales en otras áreas, que también eran oficiales y también participaron. Entonces ganamos tres el primer puesto en lo que estábamos en ese momento. ¿Cuál fue ese primer cuadro? Creo que usted me ha mencionado ahorita que pintó, que era. Sí. Háblame un poquito de él y si todavía lo conserva. Sí, sí. Lo que conservo allí en la esquinita del corredor, ese cuadrito que tiene como una casita, ese me lo enseñó a hacer la tía. Su tía, su primera maestra. Esa fue la primera maestra hoy en el y lo conservo. Y han de ver ustedes qué belleza. No, pues de deterioro no tiene nada. Sí. Imagínese, tantos años de deterioro no tiene nada, porque ellas tenían la misma técnica. Ellas eran personas ya mayores y tenían esa técnica y entonces, por fortuna la aprendí yo. ¿Cuál es ese cuadro que usted dice, para mí, es el que tiene mayor significado? ¿Qué representó ahí y por qué? Si quizás haya uno. Ay, pues Dios mío, yo creo que uno exactamente, tal vez no. Tengo varios. Entre ellos tengo el retrato de mi papá. Sí, yo creo que usted lo conoce de ahí, ¿o no? Yo creo que sí, te huele a fortuna. Yo creo que sí, alguna vez que entró por aquí, lo vio. Sí, 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 me encanta. Porque es que de verdad que a él nunca le gustaba que le tomaran una fotografía. Nunca. No, no era alérgico a las fotografías. Pero entonces, una vez vino de la tienda y se sentó allí donde siempre, se sentaba por la tardecita, descansar un ratico y se durmió. Y yo le tomé una foto. Y la guardé muchos años y cuando él murió, lo pinté. Sí. Sí, lo pinté. O sea, espectacular. Sí, para mí es Ave María, es extraordinario. Bueno, a ver, ¿qué más? No, he tenido como varios, será. Yo no sé. Sobre todo me ha gustado mucho la historia de Sonsón. Y he tratado de que algunas cosas que ya han pasado, no se queden en el olvido, sino que se queden, aunque sea en un cuadro. Entonces, pinté el molino de la cascada. Ese también tuve la fortuna de verlo hermoso. Sí, sí, ese sí. De ese salí ya, porque alguien se entojó de él y yo se lo vendí. Pues, ajá. Bueno, de todas maneras. Bueno, también pinté, por ejemplo, la capilla de Jesús Nazareno, que era una hermosura de la capilla de Jesús Nazareno. La hizo don Lorenzo Jaramillo. Bueno, y así, pintaba cositas así de Sonsón. Como que eso sí tenía que valerme de fotografías, de fotografías antiguas, claro, porque yo no conocía. Inclusive conocí mucho de la historia de Sonsón. De ese cuadro, por alguna razón, que le haya dado mucha dificultad pintar, retratar, ¿y por qué? Sí, sobre todo lo que son las caras. Sí, porque eso es, es decir, eso es muy delicado. Se descuida usted y le queda de dormir. Ay, Dios mío, bendito. Y si es un retrato, por ejemplo, porque si es que pinte uno a unos niños y todo, pues uno se los imagina o los ve en la calle y bueno. Pero si le dicen a uno, vea, pinta a tal persona. Dios mío, bendito. No, eso es horrible. Incluso yo le iba por ahí una pregunta que de pronto esa inspiración, porque yo veo mucho sus cuadros, digamos que es un tema acostumbrista, local, pero yo en algunos de ellos veo temas del Renacimiento, de pronto esa inspiración de dónde le surgió para algunos de esos retratos, de esos cuadros, algunos pintores conocidos. Sí, 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 sí. Rembrandt, me encantaba. No, es decir, muchos, muchos, muchos. Picasso regular, porque él es más bien modernista, un poquito modernista. Sí, sí. Pero esos, esos de Renacimiento, yo tuve ocasión de estar en Madrid, en el Museo del Prado, bueno, y me tocó ver esas bellezas de cuadros. No, 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 qué artista. Se queda uno espasmado ante esas hermosuras, sí. Y esos cuadros de tantos años, y se conservan espectaculares. Espectaculares. Y también los tienen en un sitio muy bien, en temas de la luz y del aire. Sí, sí, muy bien organizados, cómo no, cómo no. De manera que más que todo, esos, esos del Renacimiento fueron los que más, como que me inspiraron a mí ese día. Señorita Amanda, durante el programa hemos tenido la fortuna, y los televidentes han tenido la fortuna, para quienes no la conocen, de ver algunos cuadros que pues están aquí en su casa. Pero vamos aquí, aquí tenemos un lienzo, ¿cierto? Sí, esto es un lienzo. Esto es un lienzo. Sí. Yo personalmente, en mi vida he tenido pues la posibilidad de encontrarme con esto. Esto es óleo, pues pintura de óleo. Son óleos, sí. A base de aceite, por eso se llaman óleos. Y este es... Este es una paleta. O sea, uno aquí pone los colores y ya. Ahí pone los colores, los mezcla, los organiza y todo. Esa paletica la dejé así, porque yo generalmente las limpio. Sí. Claro, para que me sirvan para otra ocasión. Pero fue tantas las que tuve que dije, ah, dejémoslas así quitaditas y las tengo hasta guardaditas ahí, puestecitas en la pared. ¿Cómo hace uno para conocer ese tema de los colores y mezclar un color y el color que yo quiero y hay que pensar en la luz? Yo pienso que la pintura, pues yo conozco un poquito de fotografía, tiene mucha relación. Y la fotografía, pues como uno describiendo la palabra es pintura con luz. Sí. Y yo pienso que la pintura es una fotografía de ahora tiempo, solo que más detallada y es uno mucho más artista, creo yo. Acá este cuadro que estamos viendo, pues que está sin terminar. Sí. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué estaba haciendo? A ver, esto es una canasta con estas cerecitas, cerezas. Son redonditas. Bueno, una canastica. Una vez me dio por hacer esa canastica y empecé a hacerla. Y como yo pintaba a raticos, quién sabe qué inconveniente se me presentó a mí que la tuve que dejar así. ¿Cuál es la técnica que usted utiliza, señorita Mandy? ¿Y por qué podemos, porque la pintura suya, veo yo, pues yo que no soy experto, es muy diferente a lo que uno normalmente ve? Uno ve los colores como más vivos, como más reales. Y las imágenes son diferentes a lo que uno normalmente ve con la pintura normal. ¿Por qué? Pues, a ver, el óleo es una pintura muy fina y muy sólida. No es lo mismo, pues la acuarela es muy linda, pero no es tan sólida como el óleo, porque la acuarela es a base de agua y esta es a base de aceite de linaza. De linaza. Sí. De manera, pues, que es una cosa finísima y muy sólida, muy sólida. Esto le puede caer lo que usted quiera. Sí, incluso le puede echar agua. Le puede echar agua la que quiera. Yo lo limpie con agua. Sí. Claro, eso no le pasa absolutamente nada. En cambio, la acuarela tiene que ponérsele un vidrio, porque si no, entonces no perdura. Aunque es una pintura finísima también. Pero esa es la característica. La técnica es utilizando el lienzo. Yo hasta traje este pedacito que tenía por allí. Esto se llama liencillo. Es un trapito de algodón. Esto no tiene nada de poliéster ni nada de eso de hoy. Esto ya, inclusive, es muy escaso. Esto ya casi no se consigue. Apenas, digamos, de estos almacenes viejos que todavía tienen existencias más antiguas. Bueno, esto se tiene que templar en un bastidor. Esto se llama bastidor. Todo este marquito, pues, en madera. Tiene que ser con madera muy seca. Porque si la madera no está seca, se voltea. Se arquea. Se arquea, claro. Bueno, entonces se templa muy bien. Se empieza solamente por las mitades. Por ejemplo, por esta y por la otra. Se templa bien. Se le ponen las dos puntillitas o los dos ganchitos, lo que uno quiera. Y lo mismo se hace al otro lado. Y ya después se va configurando, configurando, configurando hasta que se se coloca bien en el bastidor. Bueno, lo primero que se hace, pues, si me hago muy largo. No, tranquilo. No, bueno. Según me enseñó mi hermana, es hacer un engrudo. Ustedes saben hacer el engrudo. Que se hace con almidón de yuca. Bueno, y se hace el besito. Cuando ya está templadito, entonces uno con una brocha lo llena. Lo pone bien puestecito, todo ese almidón. Lo deja paraíto de un día a otro. Al otro día amanece, amanece sequito. Entonces usted coge un papelito de lija suave y le da una lijadita. Porque claro que le pueden quedar rumitos de almidón o alguna cosita. Bueno, lo deja muy bien. Es lo primero que debe hacerse. Para que el lienzo, entonces, quede en su estado natural. Porque el algodón se puede encoger un poquito. ¿Cierto? Porque no es lo mismo que el poliéster, que no se encoge. El algodón se puede encoger. Y entonces, haciéndolo con ese almidón de yuca, permanece. Bueno. Ya después de que se hizo eso, se usa la cola de carpintero. Ustedes la conocen. Es negrita. Eso es, lo venden a veces en, como si fueran jabones, en barritas. O lo venden en polvito. Entonces uno lo cocina. Lo cocina, pues, al baño María. Y lo deja reposar, enfriar. Lo cuela, porque a eso le quedan cositas. Y limpiecito, coge con la brocha y ya le da su capa. Queda más que fino. Bueno. Luego, al otro día o los dos días, vuelve y coge cola. De la misma manera, la cocina, la organiza, la cuela y le echa blanco de zinc. El blanco de zinc es un blanco que venden en las farmacias. Que es para pintura, para todo eso. Es una maravilla. Entonces lo revuelve con cola, no grueso, ni tampoco delgadito, no. Más o menos consistente. Y le da su capa, bien dada, bien dada, bien dada. Lo deja secar y listo. Ya puede empezar a pintar. Es un proceso mejor dicho. Es un proceso larguito. Y entonces le puede dar una capita también de papel de lija. Para que le quede bien suavecito. Y ya con el carboncillo, vea. Esto se llama carboncillo. Es un carbón. Es un carbón. Eso es extranjero. Eso no lo hacen aquí. Pero alguien me dijo un día qué se hacía con los palos del sauce. Eso se pone en el fogón. Así me dijeron. Yo nunca lo he hecho. Debe ser que sí. Entonces se deja quemar como si fuera un carbón. Y queda. Y eso es una maravilla. Con eso hace el bosquejo que quiera. Eso le iba a decir. Usted primero como que dibuja. Sí, sí, sí. Con lápiz, pero es con carboncillo. Con carboncillo. Porque el lápiz se pega y de pronto se le ve la formita. Claro. No. Es muy delicado. Es más bien hacerlo con carboncillo. Porque si uno se equivocó, pues coge y borra. Vea, por ejemplo, yo aquí. Me paro un momentico. Por ejemplo, aquí, vea. Yo le puse un pedacito de carboncillo. Sí, 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 mira. Vea. Entonces se borra. Lo mismo pasa por aquí. Entonces uno hace todo eso con carboncillo. Y luego ya empieza a pintar cada cosita. Pero entonces no pintar directamente. Esto es un proceso. No, pues es que yo pensé que eso era... No, no, no. Coge la pintura y mezcle y... No, y hay gente que lo hace así. Sí. Sí. Hoy en día es muy común. Este proceso yo creo que es ya muy escasa la persona que lo hace. Y que lo conozca también. Y que lo conozca, correcto. Me encanta que la gente que escucha de pronto aprenda. Aprenda. Cierto, aprenda. Trementina es un disolvente. Entonces usted coge la pintura, saca la pintura y la pone pues aquí en el caballero, en la... aquí en la paleta. Por ejemplo, un pedacito. Bueno, así. Y entonces coge el pincel y lo... Lo... Pues podemos hacer de pronto eso, sí. Una cosita de esas. Coge el pincel. Ay, me pereciera. Este se va a estar como condenado. Porque esta hay que taparla muy bien, pero no. Hagamos una cosa. Espérese, a ver. En este mismo se murió un poquitico. Ah, tiene un huequito ahí. Sí, tiene un huequito, ya. Hagamos el favor y me recibe. Entonces, esta le unta poquita. Ve, poquita y le unta aquí. Y se va disolviendo la pintura. Correcto, y se disuelve. Y queda... Ve, entonces esta hoja, esto va a ser una hoja. Entonces, páseselo por donde va a ser la hoja. Y déjela ahí. Bueno. Eso lo hace parecer muy fácil. Hagamos pues que ya le hubiera hecho todo eso a la hoja. Bueno, eso pasa el tiempo, pues unos días o dos días, según también el tiempo. Porque si es un veranito, es más rápido. Bueno, entonces, llena todo de los colores, como se llenó aquí. Ve, todos esos rojitos. Eso es con pura trementina. Cuando ya está todo con trementina, ahora sí coge, vuelve a sacar los colores y ya es con aceite de linaza. A ver, pues madre. Esto es aceite de linaza que es consistente con lo que se hacen los colores. Bueno, y empieza ya a pintarse. Lo cual es que esté totalmente seco. Le echo la linaza encima. No, coge lo mismo que hice yo aquí. Es que yo mantengo trapo porque los trapos es una maravilla para esto. Bueno, entonces, mete aquí lo mismo. Aceite de linaza. Aceite. Con la pintura. Eso. Ahí ya lo voy a pintar. Por ejemplo, pintemos esta. Aunque yo me salga de la regla. Bueno, por ejemplo. Entonces se pinta. Claro que qué. Esta me quedó muy irregularcita, pero bueno. Se pinta con aceite de linaza. Muy poquito, por supuesto. Muy poquito. Porque de todas maneras el color es aceitocito. Pero se pinta cuando ya tenga primero. La primera capa. La primera capa. Correcto. Y se le dan las sombritas y uno... Bueno, ya se hay todos los perendenques. Ya sé por qué esos cuadros son tan únicos. Sí. Tienen mucho detalle y es un proceso complejo. Mucho detalle, sí. Y que no es de una cosa de un día para otro. Sí, es la pura. Es la pura. ¿Se sentó y lo hizo o no? Claro, claro. Hay que esperar incluso. Y estos tienen que ser con pura gasolina. Si no es con gasolina, usted no los limpia. No los limpia. Y tiene que ser con mucho cuidado. Los pinceles se deben limpiar con suavidad. Hasta que queden limpiecitos. Y entonces, listo. Cuando tiene que mezclar un color con otro, por ejemplo, yo quiero hacer un pedacito más clarito a la hoja, entonces le echo amarillito aquí y lo hago más clarito. O preparo azul con amarillo que me da verde. Es que uno tiene que tener mucho conocimiento de los colores. De los colores, eso le iba a decir yo. De los colores, sí. Yo tuve oportunidad de editar clases de pintura cuando, sí, en los años 70's. Hubo mucha gente que estudió pintura conmigo. Señorita Manda, ya se nos está acabando el tiempo. Señorito, hablemos un poquito de esos sitios donde podamos ver obras suyas, en algunos espacios, en las iglesias, en algunos recintos, que podamos saber dónde hay esas obras suyas y quizás significativas y que no conozcamos y sepamos quién es el autor. Sí, señor, vea. Entonces, por ejemplo, en la catedral, ustedes pueden ver las estaciones, casi todas las estaciones se quebraron con el terremoto. Eso se volvieron nada. Bueno, entonces las recuperaron y las personas que estuvieron conmigo pintura, les dije, les propuse, porque las tenían esas estaciones, todas guardadas detrás de un clóset, allá en el despacho. Bueno, le dije al padre, era el padre, no me acuerdo, Adolfo. Entonces le dije, padre, las estaciones no están, y le dije, padre, y si de pronto las reparan y nosotros las pintamos. Les reparamos eso que les falta, que se quebró. No, y se murió de dicha. Entonces empezó ya la reparación. Y entonces yo me fui con ellas, eran señoras y todo, todavía viven. Y Alicia Landry era una de ellas. Y nos fuimos allá, detrás del despacho, que hay un salón como grande. Bueno, allá las reparamos todas. Todas, ustedes pueden ver que no se nota. No se nota. Porque son puras piedritas. Pues porque eso, bueno, no, las reparamos, las reparamos, las pintamos, todo. Yo los dirigí, pues entre todos lo hicimos. Y lo mismo que el bautisterio. El bautisterio, ese sí lo reparé yo sola. Porque cuando el terremoto no se había quebrado, pero los trabajadores, tal vez del susto y de la cosa, que tenían que quitar las cosas, se quebró. Y entonces, sí, era muy grandototo y lo dejaron allá. Allá en la sacristía. Y me pidió el padre, le dije, con mucho gusto me fui yo. Y le reparé. Yo creo que por allá está la firmita mía, chiquitita. Yo no la volví a ver. Hay que buscarla y si no hay que resaltarla. Hay que resaltarla. Bueno, de manera que esas son cositas que quieran. En el hotel Tami, yo le regalé a la Sociedad de Mejoras Públicas, que le regalé tres cuadros, que es una secuencia. Se las regalé, pues, y allá están en la sala. Sí. Bueno, y así, por el estilo, yo he salido de muchos cuadros así. Señorita Mondayapa, ¿ya para finalizar todavía pinta? ¿Todavía le saca los rauticos? Todavía pinto, sí. El último que hice, lo hice, ya ustedes saben, en noviembre. En noviembre, en octubre, en noviembre, que le hice la Santísima Virgen de Chiquinquirá al Padre Cristiano. ¿Al Padre Cristiano? Sí, sí, sí. Sí, todavía pinto. Que mi Dios, todavía me dé un poquito de ojos más, porque tengo un ojo muy regular. Pero entonces, qué bueno. Que nos regale vida y salud para seguir pintando. Que nos dé vida y salud. La pura verdad. Señorita Mondayapa, Dios le pague por aceptar la invitación, por charlar un poquito, por recibirnos en su casa siempre tan amablemente a su hermana. Dios les pague por estar aquí, por contarnos un poquito de su vida, que usted no se da cuenta, pero es parte de la historia de Sonzón. Y cuenta un poquito, vea esa historia tan bonita de las estaciones del Viacruces que están en la catedral ahí y de muchas otras cosas más. A usted yo le pague, muchas gracias. Con mucho gusto. Y como siempre ese reconocimiento por ese amor y por ese cariño hacia su sol, que lo demuestran todo lo que usted hace. Muchas gracias, Nairu, muchas gracias, mi querido, después por acordarse de mí. No, Ave María, yo soy la que tengo que estar agradecida. Y esperemos por acá volvernos a encontrar en ese charlando. Claro que sí, claro que sí. En todo caso, muchas gracias por haber venido y que vengan muy pronto. Que vuelvan muy pronto. El arte ha pasado de generación en generación en el municipio de Sonzón. Hoy hablaremos con Valentina Gómez, una joven que le apasiona la pintura y lo ha dejado plasmada en varios sitios del municipio. Continuamos en Sonzoneando con un programa lleno de color y de arte. El programa de hoy me ha gustado especialmente todos, pero me he encontrado con cosas maravillosas y con personajes muy interesantes. Y hoy estoy, o en este momento estamos, digamos como esas nuevas generaciones de artistas sonzoneños. Hay varios, y pues de antemano disculpas que no pudimos abrir el espacio para todos, pero creo que tenemos una muy buena representante. Y precisamente es Valentina, quien digamos que en muchos otros espacios hemos tenido la oportunidad de hablar con ella. Pero hoy vamos a hablar específicamente de su arte, de la pintura y de esas cualidades artísticas por las que se ha resaltado ya desde hace unos años. Vale, bienvenida a Sonzoneando, gracias por aceptarnos la invitación. Y vamos a hablar un poco de pintura que me imagino que a usted le encanta porque es su casa, está llena incluso de sus obras de arte. Hola Airo, claro que si no, bienvenidos ustedes también a mi casa. Muchas gracias de verdad por siempre tenerme en cuenta. Porque es algo que a uno como artista también le satisface demasiado porque uno dice, bueno, está resaltando el valor que tiene el arte y lo que hago pues como artista también. Sí, en cuanto al arte y la pintura ha sido algo que me ha sacado como de muchas cosas y ha sido como aparte de un hobby, un trabajo y un escape pues para hacer y mostrarme de que puedo hacer todo lo que yo quiera. O sea, tener como esa posibilidad de que si me imagino algo y hacerlo y esforzarme por hacerlo es algo también que es muy chévere. Bueno, yo creo que Valentina tiene una cualidad muy importante. Yo no soy experto en arte ni mucho menos, pero me gusta mucho verlo y verlo hacer. A mí me encantó cuando ustedes hicieron el mural de la Ciudadela, me fascinó y me parece que quedó espectacular y ojalá el municipio estuviera lleno de esas obras de arte de ustedes. Entonces, Valentina tiene una cualidad y es que es artista, pero una artista juvenil, o sea, que también tiene un tema contestatario, cultura, bueno, música, característico pues de un día de los jóvenes, colores muy vivos. Me encanta especialmente el arte de Valentina porque digamos que no es algo que está ahí pintado, sino que siempre hay un mensaje, siempre hay algo ahí oculto que es muy bacano y muy chévere. Bueno, ¿cómo llegó usted o cómo descubrió usted que tenía esa capacidad de dibujar, de pintar, de ser una artista? ¿Cuándo se encontró usted misma con su artista interior? Bueno, realmente desde chiquita siempre uno como que se inclina por algo, ¿cierto? Yo siempre quise como pintar los muñequitos, dibujar cositas, trataba de hacer que las carteleras siempre se vieran así súper ilustradas, súper dibujadas. Obviamente mis papás siempre me apoyaron en eso, eso sí tengo yo que ellos siempre estuvieron ahí dándome mis colores, mis lápices para que yo pintara e hiciera todo eso. Y obviamente con el tiempo uno va aprendiendo, yo nunca he tenido un profesor, pero más sin embargo sí he tenido la posibilidad de ir a ciertas clases de pintura que también me han nutrido, porque obviamente uno no se las sabe todas y como uno es empírico, uno también busca su manera a crear una esencia de uno, ¿cierto? Incluso acá tengo un cuadro que es de Don Nelson, por ejemplo ese cuadro es muy lindo y yo lo amo, tiene un valor, ¿cierto? Porque fue algo que lo hice así, o sea sin medirme, o sea me desinhibí por completo y lo quise hacer y me arriesgué y me gustó y desde eso me empezó a gustar como ese tipo de técnicas en cuanto al realismo, porque soy muy versátil en cuanto al arte, o sea yo no me enfoco solamente en una cosa, yo me dedico a lo que es el grafiti, al muralismo, al realismo, a lo abstracto, o sea son cosas que me gustan, todo, todo me gusta y si puedo experimentar más, téngalo por seguro que todo lo haría. Una cosa que nos han dicho quienes se dedican a la pintura o al dibujo es que les da mucho miedo hacer rostros de personas que, yo le digo Valentina hágame a mí, dibujeme a mí, y eso es muy difícil porque un rostro pues tiene reconocimiento, la gente sabe quién es, qué tan complejo es hacer ese tipo de cosas. Es complicado, es muy complicado porque obviamente uno tiene que buscar la semejanza a eso, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno juega, yo a veces cuando me piden rostros digo lo quieres realista, realista, o tenemos la posibilidad de hacerlo como tipo acuarela, tipo grafiti, que se vea que es una persona pero no está clara la persona pues como tal, no están las facciones así del todo plasmadas, entonces es como jugar con eso, pero sí, sí es complejo, o sea, realmente es complejo buscar los tonos, los colores, que se vea la textura, que se vean las luces, las sombras, es complejo, pero se va a hacer. Bueno, el que tiene manchitas, arrugas, eso debe ser. Porque uno muchas veces no puede exagerar tampoco, hay personas que tienen lunares, entonces uno no va a pintar el lunar negro, porque obviamente ese lunar negro así pintado se va a ver feo, uno busca un tono suave que se vea que tiene lunar, pero no que se vea el robo. ¿Y cuál de las expresiones artísticas que ha mencionado es la que más te gusta, por la que más te ha inclinado? Yo por ejemplo veo un grafiti aquí, espectacular, la pintura, me encanta, vale, como pinta, el muralismo, a mí me encanta el mural, y usted también lo ha hecho, por ejemplo, de las ciudades ya lo dije, me parece muy bonito, ¿cuál de esos tipos de expresiones? Bueno, y aquí se nos olvidó que estamos aquí pintando algo, lo que íbamos a comenzar y que ibas a pintar mientras conversábamos, pero ¿qué es lo que más te gusta de todo lo que haces? De todo lo que hago, yo creo que no puedo excluir nada, todo me gusta y todo me lo disfruto, o sea, los murales han sido una cosa de locos, que yo digo, madre, eso, y ojalá uno pudiera llenarse un son y que todas las calles fueran una galería artística, y no, yo me inclino por todo, o sea, a mí es lo que me pongan, todo me gusta, o sea, el grafiti, el muralismo, o es. ¿Qué estamos haciendo a cabal? Bueno, en esa obra, es una obra que yo tenía hace mucho tiempo, la verdad la saqué hoy, porque nunca la había terminado, siempre lo pensé en hacer como la cascada de Santa Mónica. Dentro de esa obra van cosas, por ejemplo acá podemos ver cráneos, se ven rostros de personas como sufriendo, porque también como rescatar ese tiempo de la violencia, ese tiempo que vivimos acá en el municipio, entonces acá quiero que por medio del agua como liberar ese tipo de cosas, entonces en ese medio van a ir unas mujeres, o sea, el agua va a venir más o menos como está por acá, acá no va a inventar, no sé, como que sean que las mujeres hacen parte del agua y van a ir con vestidos blancos, y ya en lo último sí quiero que se vean como unas mujeres danzando, que se vean como bailando, entonces eso es lo que quiero como reflejar acá. ¿Qué tan difícil es encontrar ese color? Pienso yo que para quienes pintan, pues la teoría del color la gente no es clarísima, la mezcla de colores también, pero ¿cómo lograr tener ese color ideal? No me gustó, ¿cómo lo quito? ¿Cómo jugar con todos los colores? La ventaja del arte, la verdad, es que uno tiene esa libertad, de que si usted se equivoca, usted lo puede cambiar, incluso si para uno es una equivocación, para otro, o sea, uno puede hacer ver un error como una obra de arte, ¿cierto? A la final uno nunca se ha equivocado a la obra de pintar. Se encuentra con el arte en el camino, con lo que quiere hacer. Y yo muchas veces, por ejemplo, esto es una obra que la inicié hace más o menos dos años, y no la he terminado, y hay cosas que son inconclusas, y yo el día de mañana, o sea, una de las cosas que me da miedo a mí cuando, o sea, morir, es haber dejado algo incompleto, porque yo digo, no, ¿quién va a interpretar esto después? Usted ya me dijo que de la plaza, perdón, el mural que hicieron en la plazuela con Cristian Esteban, que también son dos artistas jóvenes, son soleños, fue un gran reto, pero ¿cuál ha sido ese más difícil con el que te has encontrado? Ese mural, ese cuadro que alguien le mandó a hacer, con el que sufriste mucho y por qué, y lo recuerdas. Bueno, yo creo que no pasa por unas etapas cuando uno está haciendo una obra. Está el momento del enamoramiento, y usted dice, ay, qué es eso tan bonito lo que voy a hacer. La otra es cuando uno se enfrenta como a la realidad, cuando usted empieza a plasmar esa obra, cuando usted ve que las cosas no se le están dando como usted quiere, cuando usted se estresa porque tiene más cosas por fuera por hacer. Entonces, yo digo que me pasó recientemente que fue con un cuadro que yo publiqué, que es de la plaza de Sonzón, ese cuadro era para hacer dos en un mes, se suponía. Me demoré un mes haciendo uno, pero porque, o sea, yo tuve un momento en el que uno para pintar, que uno no tiene que ser inspirado, yo no todos los días tengo ganas de pintar. Exacto, es verdad. Entonces, yo ese día, o sea, yo trataba como de buscar la manera de que, de levantarme a pintar, pero no era capaz, o sea, no estaba inspirada. Y porque era algo, o sea, la obra como tal me gustó, pero tenía mucha arquitectura y muchas cosas, y yo en cuanto a arquitectura y eso no me enfoco tanto. Lo mío es más como lo que es vegetación, lo que es naturaleza, lo que es personas, grafiti, pero en tal, algo que quede totalmente recto, que quede totalmente cuadriculado, así, ese tipo de cosas no me gusta. O sea, que el tema de rostros y retratos, por ejemplo, en pintura o lápiz, también debe ser complejo por ese tema. También es complejo, pero me gusta. Lo que no me gusta es como tal, como tal, la arquitectura. Y aunque más sin embargo, yo siento que lo hice y lo hice muy bien, y gustó y quedó muy chévere. Sí. Porque me reté a mí misma a hacer algo también diferente. Bueno, ¿cuáles son esos trabajos, esos retos que tienes ya inmediatamente para el futuro y que podamos ver por ahí también? Bueno, en ese momento estoy trabajando como con piezas gráficas, piezas de arte, que son como estas cerámicas, que es lo que yo envío para Cartagena. Obviamente lo que yo más quisiera es que en algún momento yo pudiera hacer algo, pudiera hacer yo misma las esculturas o hacer el molde para hacerla. Eso sería un reto y sería algo que yo quisiera a futuro. A futuro también me veo, obviamente, como teniendo mi galería artística, tener la posibilidad de tener un espacio más amplio, donde yo pueda trabajar más con lo que yo hago. Que sea un espacio solamente para uno enfocarse al arte. Y que no sea solamente yo. Yo quisiera que todos los artistas o los niños que hay acá se vincularan, porque yo pienso que acá hay un portafolio demasiado amplio. Sí. Bueno, Valentina, muchas gracias por recibirnos en su casa, que también es un taller. Mostrarnos sus obras, contarnos un poco del arte sonsoneño del cual usted ha hecho parte, pues muy poco tiempo, porque es una persona muy joven y estoy seguro que veremos muchísimas más obras suyas en el municipio de Sonsón. Y ojalá que los artistas sonsoneños jóvenes que hoy usted representa, pues en este programa específicamente, sean más reconocidos, lleven sus obras a otras partes y les demos el valor que en verdad merece. Porque ser un artista es muy difícil, es muy difícil. Y vivir del arte. Yo creo que imposible, ¿cierto? Desafortunadamente, aspectos tan bonitos como esto, como las personas que dibujan, que pintan, pues a veces no es bien valorado y es un trabajo quizás no bien pago y no reconocido. Así que a ustedes, muchas gracias y igual esperamos vernos en otros momentos. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Y ya saben que las puertas de mi casa están ahí hasta siempre. Don Héctor Nubio es un artista que lleva muchos años dejando sus obras plasmadas en el municipio. Hoy en Sonsoneando queremos hacerle un pequeño reconocimiento y que ustedes como nosotros tengan el gusto de conocerlo. Gracias por estar en Sonsoneando, conociendo las historias de los habitantes del municipio. Dice o reza por ahí el cabezote que es como la entrada del programa que recorriendo los barrios, escuchando las historias de nuestra gente que nunca has oído. Algo así. Y me encuentro en el barrio Altos de Buenos Aires. Digamos que el barrio de cierta manera no es tan relevante en este caso, sino más bien la persona con la que me encuentro y es Don Héctor Nubio Bustamante Ramos. Creo que conocido por la mayoría de los habitantes del municipio. Hemos conversado creo que unos 10 minuticos antes de comenzar a grabar y me ha contado un montón de historias que yo personalmente no tenía ni idea y que creo que muchos de ustedes tampoco. Y es la historia de vida tan maravillosa que tiene Don Héctor Nubio. Y vamos a hablar en torno a ese arte que él tiene. Él es un artista en todo el sentido de la palabra. Yo creo que él le fabrica a usted lo que usted le pida y tiene una creatividad muy rica. Entonces, Don Nubio, gracias por estar acá, aceptar la invitación y hablar un poquito de esto, que usted es un artista, un artista sonsoneño. Pienso yo que muchas veces no reconocido como debería ser reconocido, pero que tiene un arte muy bonita y que definitivamente usted le jala todo en el arte. Sí, totalmente, digamos, por ejemplo, el de fotografía también. Sí. Me gusta la fotografía y el de punto en carboncillo. O también al óleo. Pues más que todo hay pinturas, cuadros. Y lo más curioso es que aquí totalmente la mayor parte que he hecho, en la casa no hay casi nada. No sale de él. Entonces, no, y viene y dice, ¿qué vale? ¿Cuánto de ustedes? Se vende, entonces, bueno, los repelos o los alegatos con mi mamá se va a hacer muy frecuente. Entonces, totalmente, digamos, pues sí, totalmente no hay en casa ese arte mío, pues, pero será por... Porque no, todo se vende. Todo se vende. Correcto. ¿Qué tal si comenzamos hablando? Digamos que cuando uno crece, uno va desarrollando ciertas actitudes, o se va inquilinando por un lado, unos por el fútbol, otros por la música, bueno. Pero ¿cómo llega usted a saber que es un artista, que le gusta la pintura, que le gusta la escultura? Bueno, todo el mundo del arte. ¿Cómo llega usted a ello? ¿Cómo lo encuentra? A ver, yo me di cuenta cuando estaba estudiando aproximadamente hace 48 años, en el colegio al frente de Rosa María, que era el colegio de los Carmelitas. Ese que había quedado al frente, era el gimnasio cooperativo, el Espíritu Santo, se llamaba eso. Y hoy en día es la normal, que lo trajeron para allá. Pero yo estudié allá. Y allá me di cuenta porque cuando la profesora decía que hoy nos tocaba pintura y todas las cosas, yo era el más contento de todo. Y la gente, pues, digamos, los muchachos y, bueno, y profesoras me decían hágame esto, entonces yo les decía esto y me pagaban. Entonces, de ahí para adelante ya es donde empecé ya a hacer cosas, entonces yo estudié hasta la quinta de primaria, entonces yo ya sé que lo mío era el arte. Y ahí inicié con el proceso y aprender más, entonces yo me fui más rodeando en el tema de la parte artística y eso es lo mío hasta ahora. Y en el municipio muchas cosas, por ejemplo, Paralelo de Carrosas, Fiestas del Maíz, todo eso, estoy pendiente para todas las cosas. Ustedes lo llaman para todo ese tipo de cosas. O sea, usted es muy creativo y tiene ese don del artista. Y otra cosa que, por ejemplo, a mí me dicen que haga esto, así no sea capaz, yo lo hago. Entonces yo me concentro toda la noche cómo lo voy a iniciar. Hasta el otro día. Una vez que hice una carroza de los, de las Fiestas del Maíz con unas mulas. Dijeron que si yo iba a hacer unas mulas, entonces yo fui y le tomé una medida a una mula donde me vine, como para un vestido, las piernas y todo, entonces me dieron y eso para decir, no, es que voy a hacer una de estas. Y oye, pues las que empecé están en esta casa de prueba por la industrial, la Casa de la Juventud, hay muchas cosas que yo hice ahí. Sí. Y no, hay muchas cosas regadas. ¿Cuál fue esa primera obra? Digamos que usted me cuenta desde niño, pero esa primera obra significativa para usted y que usted recuerde mucho, ya sea una pintura, una escultura, una carroza. La primera obra que yo hice, no tanto en la parte, digamos, de pintura ni escultura, fue algo que me gustaba mucho inventar cosas. Y me gusta inventar cosas. Fue una antena que subí a un colegio prácticamente, eso fue de la ciencia, llevan un trofeo, que subí por lo menos 20 alambres arriba a una especie de antena para mirar, digamos, para regular lo que, si va a llover dentro de tanto tiempo, si va a ser sol. Entonces, era un montón de embudos que totalmente con el viento, el viento tiene que ver mucho. Y el viento, entraba por los embudos y regulaba un montón de tapitas que golpeaban unos alambres y el efecto lo se hacía en la computadora aquí hacia abajo, que era, por ejemplo, donde ilumaba mucho el sol, era que iba a ser sol. Entonces, era así un montón de sesiones. Entonces, desde ahí, yo me gané un concurso de eso, pero entonces, más que todo, pues no volví como en esa parte, pues como va a esa cuestión de inventos, pero sí también me llamó mucho la atención de inventar cosas raras. ¿Sabe a quién me recuerda a usted? Y pues no sé si la comparación valga, pero quienes conocemos un poquito la historia de Leonardo da Vinci, él era así, él en su época se le medía todo, inventaba todo y le trabajaba todo y usted con esa creatividad que tiene. Cuéntenme un poquito, usted ha estudiado un poquito del arte, ha investigado todo, ha sido así natural innato. Bueno, no, y no he estudiado. Lo más curioso es, no sé si me oirá o qué diablos, yo cuando troto yo lo invoco, invoco a todos los artistas que de pronto en algo me pueden servir. No sé qué tan cierto puede ser. Puede que esté equivocado, pero a mí me encanta estar totalmente pendiente de esos personajes. Pues de todos esos pintores artísticos que de pronto le den la mano a uno. Entonces yo totalmente voy con esa, pues, con esa instrucción, no sé, como con esa, bueno, igual no sé de todas maneras, pero sí, eso le da como muchos ánimos porque artistas buenos hubieron muchos sabraños, finos, y todas las cosas, como Botero y todos los personajes. Pero sí, yo he sido como más callado, más calma, de pronto el estrato más bajo. El estrato más bajo. Esa es la corrente, uno como que no cabe, pues no sé, como que no... Yo pienso que lo que usted le ha hecho al todo fue promoción, ¿no? Pues, no, y de pronto a veces, de pronto le tapan a uno cosas, que de pronto, porque en muchos alcaldes viejos totalmente, de pronto, no los relucían a uno como pintor, ni con parte artística, más bien de pronto, como que eran de otro, de otra cuestión, de más que de material o construcciones, pero no más que todo, parte de este centro por eso se fue, lo retiraron un poquito de desierto. Vamos a ver de pronto, claro que uno ya con esta, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Le decía yo ahora a Don Nubio, pues me tomé el atrevimiento de ponerle la edad, porque eso no se hace, pues, le decía yo que no le ponía sus cuarenta y tantos y me reveló su verdadera edad, impresionante, pero también, aquí habla, haciendo un paréntesis, yo recuerdo que, creo que el año pasado no lo volví a ver, salía yo al parque a llevar mi niño a la guardería y yo lo veía usted trotando por ahí, le gusta mucho el tema del trote también. El trote me gusta en resistencia, que a mí me gustaría trotar todo el día, o sea, yo me pongo aquí cosas para que no se medicara esto, pero yo por la respiración no tengo problema, pero yo puedo trotar todo el día. Oiga, impresionado, a mí ese programa, la verdad, me encanta porque me encuentro con personajes tan maravillosos como Don Nubio, porque tienen un, pues, un personaje sonzoneño que a veces están por allá guardaditos, pero que tienen unas historias muy bonitas por contar. Ahora hablemos, usted me ha hablado ahorita de las fiestas de la Virgen del Carmen y de las fiestas del maíz. Siempre invocado ahí, hablemos de esas primeras llegadas a estas dos celebraciones y cómo fueron sus aportes, obviamente, con su arte, el tema de hacer las carrozas y todo eso. ¿Qué recuerda usted de estas fiestas y esas carrozas o esas más emblemáticas que usted recuerda? Mira, lo que habla de las mulas, que sacamos unas mulas totalmente, y había una mula que totalmente movía la pata y golpeaba el caso contra una piedra. Y yo era atrás con unas cuerdas y eso, la golpeaba y sonaba. Entonces, la gente le gusta. A mí me encanta hacer carrozas, no tanto vista del maíz, y la del carver, sino que la gente goce lo que están viendo. Exacto. por ejemplo, que alguien se remueva, porque algo estático no tiene como ningún sentido. Yo disfruto eso porque la gente salga, digamos, de tanto sufrimiento de trabajo, siquiera reíse un rato. Y eso es salud, porque es que todo no es trabajo. Entonces, mire que todas las fiestas como la de la Virgen fueron cantidad de carrores. Lo mismo que mi papá, pues, digamos, que ya le tomé, pues, yo la posición a él, pues, de eso, él hacía muchas carreras, pero entonces, esas fiestas son inolvidables, a mí me encanta y lo llaman a uno. Y el problema es, que a veces lo llaman a uno, a mí me llaman a hacer una carrera una vez, faltando dos días. No jodas. Los de los tienderos. Sí. Y pasé toda la noche volteándole a esa carrera, pues, yo, a mí me gusta, no, ya nada. Así sufra. Pero si es una cosa maluca, porque a veces lo cogen a uno a quemarropa. Con tiempito, con tiempito. Entonces, el más, el más, error más verraco de tantas cosas es que lo llaman a uno que le he dicho eso para mañana. Y esa parte siempre ha estado ahí. No se programa. Sí, es verdad, el canal también nos pasa, le he dicho ese video para mañana. Y otra anécdota, digamos, como ya hablando de los amparos en esa época, pues, de esos alcaldes antiguos, digo antiguos, porque fue mucho, pues, mucho más atrás, que me dijo que le hiciera una carroza y que la gente se moviera. Yo le dije, no, pues, ni usted especial, ¿para qué mueve? Y yo la muevo. Entonces, puse un montón de gente a trabajar en una vela, grande, y la dijeron subía y bajaba. Pero resulta que los que me trabajaron no me aseguraron bien la vela. Y en toda la puerta de la alcaldía, arrancando, se despegó esa vela y cayó al piso. Casi le caían los antiguos en los pies. Casi le caía. Entonces, como era de caucho, brincó. Y se movió mucho, le dije, ya, se movió mucho. Y le dije, que brincó para arriba. Pues, yo tomándolo, tomándolo en chiste porque de pronto, pues, para que no se enojara conmigo. Y le brincó mucho. Entonces, no sé, de todas maneras, son cosas que le pasan a uno. O sea, la alcaldesa le dijo que se necesitaba que se moviera. Sí, se movió en las partes de ella. Se movió totalmente, se movió a un lado, ella cayó totalmente y le digo, pues, que para arreglar otra vuelta, esa mañana no salimos carroza. No salió. No, no salió porque no, no se podía, pero sí quedó, ellos eran muy estrictos. Pero usted cumplió la orden de la alcaldesa. Yo le volví charla para que no... ¿Y se enojó o no se enojó? Sí, se enojó, pero al mismo tiempo como que se... pues, yo la hice reír. Para que entonces ya, no, ya salimos a mediodía porque en ese tiempo eran tres carrozas, ya hoy en día son dos. En las fiestas de la Virgen del Carmen, ¿cierto? Tres carrozas, Olguita Orozco, que me dijo que la subiera a mover la Virgen en otra carroza. Yo le dije, ya están todos. Pero que la deje subir, pues, ya están todos. Hasta que se cansó tanto, y me dijo, suave pues, le puso una taremita ahí de madera y se subió y se pegó un clavo aquí y le devolvió. Y entonces empezó como a insultarme pues de rabia y ella tenía razón porque entonces ya listo ya con eso le calmó la goma con esa parte. Y son muchas, no, son muchas. No, imagínese cuántos años haciendo carrozas y, mucho tiempo. Ahora, Onubio, pasemos a algo que yo, por lo que yo lo conocí a usted, pues yo no soy, digamos que un experto en conocer el arte local y conocer la historia de Son Son, pues, conozco muy pocas afortunadamente, pero gracias a este programa y al canal conocemos personas tan maravillosas como usted. Lo conocí la primera vez que supe de usted fue por sus pinturas y sus murales. Y yo pregunté ese mural tan bonito de quién es y me dijeron de Nubio yo. ¿Quién es? ¿Cuándo? Pregunté y me dice esa persona. También se dedica usted a hacer murales en la feria agroambiental el año pasado, incluso nada menos, hizo unos murales muy bonitos en la parte de atrás y muchos murales. Hablemos de ese primer mural que hizo y de los murales que usted recuerde que haya pintado y los cuadros. Vea, murales, por ejemplo, entre los últimos de ahora, los últimos, no los primeros, hay uno en el poblado. Me llamó una señora pues, que, 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 pues, no sé, alguien habló en la alcaldía que dio una pintura y después me llamó. Que una pintura en el poblado, una pintura que totalmente no era muy grande, que para el comedor, un paisaje pues ahí y entonces ya nos contratamos y me fui para el poblado con el hijo mío. Y ahí mismo la pintura tendría por ahí, dos metros por, por, por casi tres más. Y ya digo que así. Y allá pues, esas de las últimas pinturas. Bueno, hay pinturas aquí en hoteles. Sí. En hoteles aquí, por ejemplo, en la calle El Roto, en la Casona, en casas también hay pinturas. Sí. Les gusta mucho como ahí donde está la sala, donde se reúnen ellos. En la industrial hice otra pintura, que allá, esa es viejísima, que es un portón antiguo, que es verde, están en la sala allá donde ellos hacen sus reuniones. Lleva años allá. Sí. Esa pintura es muy bonita. Y no, pinturas pues, muchas, son totalmente a veces que uno de pronto no, ni me acuerdo dónde están, porque son muchas. Son muchas pinturas, son frescos. Y para inspirarse en las pinturas o le dicen, hágame lo que usted quiera, pero hágame algo. Usted normalmente que se inspira, que recuerda. También he visto que se dedica mucho a pintarte más religioso, ¿cierto? Sí, totalmente, me gustan los religiosos. De pronto, una pintura en la escuela, muchas, muchas en la escuela. Una vez fui a una escuela a hacer una pintura y unas, las señoras pues, de la Junta de Ciencomunal, unas decían, y cuando dijo ahí, frente a mí, me dijo, con que ir a salir, entonces yo las miré y dije, bueno, de todas maneras, no ya, esto para mí no me asusta. Ah, no, eso no lo asusta. Pero cuando empecé a pintar, las pinté a ellas. No, ahí a un lado de una poceta y ellas estaban mirando pues que eran ellas, encima un menos, entonces se fueron retirando. Pues yo las eché más bien como que se vayan, pero las empiezo a pintar. Entonces son cosas, pues sí, son anécdotas que ya pasaba a uno y lo del parque infantil es que son las pinturitas y que ya están... Ah, las del parque infantil, las de la de acá, las hizo usted, ¿cierto? que ya se están como de punto allando por el agua. Por el agua. Y el centro de convivencia que ya también se está deteriorando, está esa mulada. No, son cantidades de pinturas. Ah, la del centro de convivencia, la mulada es suya. La mulada y la catedral. Y la catedral. en este momento estoy haciendo una catedral también en otro hotel que el agua ratico por la cuestión del tiempo que no me da. Oiga, usted ha hecho esa mulada del centro de convivencia muy bonita, lástima que por la parte de abajo se esté dañando. Eso hay que hacerle una preparación ahí muy buena que ojalá colaborara en eso como un entejadito aquí en la parte donde está la vigueta y se protegería mucho. O sea que es muy buena porque ahí quedaría un dibujo acá muy bueno ahí. Un dibujo, una... Sonzoneña porque eso es una mula de maíz. Ojalá pues nosotros también los sonzoneños valoráramos artistas como usted o novio porque tenemos obras por todas partes, a veces las pasamos y las reparamos. A mí esa del centro de convivencia no sabía que era suya y me parece muy bonita. esa la pinté hace tiempo ahí. De pronto una vez, lo que usted me comenta es que uno no lo valoran casi, una vez, yo hice una pintura en el colegio Rosa María, si no es como la misma, ahí por el centro de convivencia hacia acá, ese colegio es como... Sí, la Rosa María, hoy es la Rosa María primaria. Exacto, yo hice ahí unos murales ahora a tiempo por todo el rol del colegio, pero yo a veces quería que me dieran como unos diplomas y unas cosas, entonces yo le dije a una profesora, prácticamente le dije que me diera un diploma de reconocimiento y me lo dio pero porque yo le di. Y me lo entregó pero yo dije, no, pues es como camuflado, como que es algo que totalmente lo pedí y me lo entregaron pero no es, digamos, de corazón de la persona pero sí, todo lo tenía que pedir y eso sí lo pedí, me dio unos diplomas en ese tiempo pero no, ahí vamos. Sí, yo pienso yo que, digamos, como que artistas son sueneños, afortunadamente siempre los ha habido y ojalá pues siempre los haya, actualmente tenemos jóvenes muy buenos artistas que si tenemos la oportunidad en el programa vamos a hablar con ellos pero pues hoy también queremos reconocer a Donovio del trabajo que hace, uno se nos está acabando el tiempo y usted mejor dicho le jala lo que sea, usted es un artista en todo el sentido de la palabra y más, muéstrame qué está haciendo aquí en este momento, vea, esto es para unas plumas, para unos, para unos, hay unos tratamientos de hacer de estas materias de llanta y esto es para ¿esto es de llanta? No, estos son los plumajes de estos, de estos animales que abren las alas, totalmente, entonces esto, esto se prepara y se pone alrededor de la llanta entonces queda totalmente un, un pavo real, son pavos reales, entonces vea, esto yo lo hago pues, son varios que me han encargado pero no he tenido tiempo para esas fincas, quedan muy bonitos, yo tengo varios en el celular pero entonces queda muy hermoso, pues o sea, esta es una técnica también diferente, esto es una entretela que es fina y no le pasa nada con el agua, esto se permanece todo el tiempo, o sea, porque, bueno, esto es para esos pavos reales, y los caballos que habíamos hablado, que son esos, pero acá, primero cuénteme, vea, aquí podemos ver como la cabeza del caballo, esta es la cabeza, y este como se ingenia su cabeza para poder hacer esto y con alambre, mira, si, la cabeza, por ejemplo, yo hago un diseño de pronto a veces, de pronto allá en el, allá en la, se diseñó ahí y te lo paso en estas partes, eso es una estrategia larga, eso no es fácil, no, estamos hablando de tres meses o más, y a mí me encantan las cosas que queden pulidas, y esto no solo es alambre, sino que cuando uno empieza a meterle el licopor por dentro y a ponerle cemento, en el cemento ya uno empieza a hacer los músculos, ah, por dentro se le mete el cemento, no, licopor, para que no pese nada, y encima por todo esto se le vento, y ya con la mano uno hace los músculos de los cachetes, ya eso va, manual todo, todo manual, totalmente todo manual, esa es una, bueno, también de pronto escaleritas, ah, escaleritas, pues de pronto, esta la hizo usted, permiso se la saco, no se desarma, no, no, yo que tengo más mano, eso es de madera vieja, más malo, mala mano, eso es de pura madera vieja, ah, joder madre, pero esta ahí, el par es que ha estado muy archivada, entonces la estoy, la estoy, la está restaurando, la estoy cuadrando otra vez, de pronto, pues esto, le gusta mucho, digamos, como para decorar las casas, sí, eso está muy bonito, y por allí afuera, ya que vamos a terminar, usted me va a mostrar algo que está haciendo, o que ya hizo, y también me va a hacer lanzar ahí una cuñita, que no se la voy a cobrar, venga por acá, esto es desde, empezar hasta acabar, todo, absolutamente todo lo hizo usted, también el psicoporte, lo he reforzado con cemento y alambre, entonces esta totalmente es como para rifarla en la fiesta de la Virgen, hasta la barra de fa, ya tenemos pendientes para rifarla, para que, para que los nietos jueguen, estén entretenidos, y donde podemos conseguir la boletica, yo soy el primero que le compro, la boleta va a estar ahí, de la cartera, en esa cantina del Dorado, el Dorado, en el Dorado, el que quiera la boletica, desde cuando la puede comprar, por allá a partir de dentro de 15 días, más o menos, si no es antes, pues estamos mirando eso, bueno, y ahí va a estar exhibida, totalmente, ventilada, ah, incluso allá va a estar exhibida, sí, ah, perfecto, muy bonita ahí, un artista completo, falta pues acabar, falta matizar todas estas piedritas, que ya son cosas leves, faltan cositas pues que no, espectacular, y estas ha hecho muchas, sí, pues sí, muchas diferentes, que encargan, para Nariño, para varias partes, despachado, ¿cuánto se demoró usted, haciendo todo eso que vemos acá? esto, esto, si fuera de seguido, por ahí, yo le pongo, ¿qué? por ahí una semana, tan rápido hace usted, yo trago muy ligero, pinturas y todo, yo trago muy ligero murales y todo, ahí me rinde mucho, como ya tiene conocimiento, uno ya se sale, qué pinturas, ya tiene la expertise, yo la revuelvo ya, porque ya sé qué color gris, el otro, yo ya tengo, ah, exactamente, usted ya sabe cómo mezclar los colores, qué colores quiere, totalmente, ¿y usted estudia ese tema de los colores, o sea, usted fue ensayando bien? yo fui totalmente, como ensayando todo el tiempo, ese color, entonces ya me quedó todo ese montón de pinturas, aquí revueltas, entonces yo voy a una escuela, y yo lo que digo es que, los muñecos los llevo en el bolso, y no sacarlos y ponen, y ponen, o sea, que yo ya sé a qué voy, pero si por ejemplo le dicen, vea don Nubio, yo quiero en esa pared, un mural sobre, sobre la niñez, usted, o sobre la riería, o sobre cualquier cosa, usted se le mide de una, de todo, o sea, me he encantado, no me haría, no me haría mide nada, así de todo, me me toque pensar mucho, sí, pues pienso, pero lo hago, como dice usted, se desvela pensando, en la vida creativa, y lo hago totalmente raro, entonces ahí está, pues está un montón de, oiga don Nubio, Dios le pague, les presento, a uno de los mejores artistas, que ha podido dar, la tierra sonzoneña, que desafortunadamente, creo yo, no tiene el reconocimiento, que se debería tener, y que debería merecer, pero no, estamos a tiempo, de que todas esas obras suyas, que tenemos, y de las futuras obras, las demos a conocer, y este sea el espacio, para darle un reconocimiento, como para mí, uno de los mejores artistas, que ha dado Sonsón, y más de ese tema, que es un artista innato, ahí está, don Nubio, bueno, felicitaciones, y yo le pague, vamos a irnos viendo yo, muchas gracias, hemos llegado al final, de nuestro programa, pero no nos queremos despedir, sin antes agradecer, a estos tres personajes, tan significativos, con los que tuvimos, el placer de hablar hoy, agradecer, por siempre dejar, el hombre de Sonsón en alto, con todas las cosas, que realizan, los invitamos, a que nos vean los domingos, a las 5 de la tarde, en nuestra emisión central, y los miércoles, la repetición, a las 4 y 30, de igual manera, que nos sigan, en nuestras redes sociales, hasta pronto, de barrio en barrio, voy caminando, conociendo historias, que no has escuchado, ven que te estoy esperando, de barrio en barrio, voy caminando, conociendo historias, que no has escuchado, ven que te estoy esperando, es la historia, de mi barrio, de mi barrio, de mi barrio, que te estoy esperando, si no has escuchado, te estoy esperando, así, Gracias por ver el video.